Vico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper, súper. ¿Qué tal el concierto ayer? Ayer increíble, o sea, fue un momentazo, tenía ganas de actuar y la gente estaba a tope, pues como en Benidorm, fue como un poco Remember, ¿no?, de ese momento y me lo pasé increíble. Tu canción al final ha sido la canción más exitosa de este Benidorm Fest. ¿Significa eso al final? ¿Es realmente la demostración de que lo importante no es ganar en una competición como esta? Por supuesto, o sea, yo creo que al final son muchas cosas, depende de muchas cosas, por lo que sea, pues mi canción empatizo con más gente y yo feliz por ello, la verdad, o sea, como artista, eso me da una tranquilidad, en plan, vale, ok, he podido conectar con el público, que es lo más importante, y estoy feliz por ello, la verdad. ¿Y cómo te hemos recibido los Eurofans? Esto de entrar ahora a formar parte de nuestra familia, que ya sabes que esto es, una vez que se entra no se sale nunca. Me flipa, yo estoy feliz, sois los mejores. Pues nada, ya sabes que estaríamos felicísimos de volverte a ver en el concurso, en Benidorm Fest. ¿Cómo te planteas tú esa posibilidad? Por ahora no, o sea, ahora hay muchas canciones a sacar, muchos proyectos, muchas ganas de hacer cosas, de cantar en directo, de hacer shows, de hacer gira, y por ahora no están los planes. Pero bueno, en un futuro, nunca digas nunca, la vida ha dado muchas vueltas, pero por ahora no. Fenomenal. Si puedes mandar un saludito al canal, que se llama Toxic Vision. Toxic Vision, vale. Lo que fue yo, eh. Hola, ¿qué tal? Soy Vico y mando un saludo muy fuerte a Toxic Vision. Muchas gracias. Gracias. Y nada, pasarlo fenomenal. Chao. Muy bienvenido a mi fiesta, quiero que me fiesta, ¡gala! Noche ochentera, pa' la noche ochentera, que no es buena que te da, pero ve con qué te da. Noche ochentera, pa' la noche ochentera, como tú me vas a te da, que no hay nada más de estar tú y yo la noche ochentera. ¡Ela, ey, ey! Como una noche ochentera, era, ey! ¡La, la, la, la noche ochentera, era, ey! Como una noche ochentera, era, ey! ¡Gracias por ver!